La madre naturaleza los está negando el ver el cerro de Chinchón Tepeque, ese es el de San Vicente Pero miren la vista está bien bonita Hay otro cerrito cerca, que están bien bonitos Bueno, lo vamos a hacer normal Esa es la vista normal que tenemos Andamos aquí por San Rafael Cedros y tenemos esta vista del volcán de San Vicente El Chinchón Tepeque Y estamos cerca de una montita, que es bonita Aquí tenemos las mil gradas también Buenas nubes tenemos y un tía que pinta bien bonito Bueno amigos Es un gusto mostrarles este paisaje que andamos aquí en la milva Los alotes están grandes Vamos a ver, aquí están Miren que grande está este Y así llevan para abajo los alotes Por todo eso está ya Bueno, bendiciones, lindo día